Sumando a la seguridad y comodidad de los habitantes de la ciudad señorial, la Secretaría de Obras Públicas de Envigado mejoró la iluminación del Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. En el sitio fueron cambiadas las lámparas de 37 a 72 vatios, de manera que este espacio icónico de la ciudad ahora tiene mejor visibilidad para todos los ciudadanos y visitantes que por allí transitan. El proyecto consistió en mejorar la iluminación de la periferia en el parque, aumentando la potencia de estas luminarias, para mejorar el confort visual de las personas y mejor percepción de seguridad. La intervención tuvo un costo de 18 millones de pesos y con esta iniciativa se busca mejorar el alumbrado público en este y en otros sectores de la ciudad, siendo amigables con el medio ambiente. Es un logro muy grande porque embellece más el parque, más seguridad y va con el medio ambiente. Como comerciante del sector me parece muy importante ya que nos hace sentir más seguros porque está mucho más iluminado.